El movimiento LGTB. ¿Qué les parece lo que dijo el Papa ayer? Ingrid Barón. Tengo amigos conocidos que están muy contentos con lo que dijo el Papa ayer. Yo le dejo esa tarea a la próxima Asamblea Nacional. La tarea del matrimonio LGTB se lo dejo a la próxima Asamblea Nacional. Bueno.